Existen diversas formas de celebrar un videoencuentro, una videoconferencia en internet y que esta quede grabada, quede registrada en la nube para poderla luego compartir. Yo os explico ahora aquí la forma más sencilla en estos momentos. En estos momentos lo mejor sería entrar en nuestro espacio privado de Gmail. Si no tenemos uno, creamos uno y como sabéis es una herramienta gratuita. Y dentro de nuestro espacio privado Gmail, entrar dentro de la herramienta YouTube. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos y es lo más importante es que nuestra conversación quede registrada en algún lugar en la nube, en este caso en YouTube. Por lo tanto, clico en YouTube y inicio la sesión. Y como digo, no tenemos que utilizar nuestro perfil de la universidad, sino que tendríamos que utilizar nuestro perfil personal. Si no, nos encontraríamos con un problema a la hora de colgar el video. Clicamos sobre nuestro perfil personal. Y ya estamos dentro, efectivamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es clicar sobre nuestro icono y ir a mi canal. Perdón, perdón que ahora lo tengo en catalán, pero bueno, se entiende. En mi canal, si no tenemos un canal, podemos crear uno y será una herramienta que seguro que en el futuro utilizaremos para otras asignaturas y también para nuestra vida personal. Entramos en nuestro canal. Entramos en nuestro canal. Como veis, aquí tengo yo mis videos. Y dentro de nuestro canal tenemos que entrar dentro de la herramienta Creator Studio. Y puede ser que próximamente aparezca la nueva versión del Creator Studio, la versión beta. En este caso, tendríamos que buscar en la pantalla el punto de menú que nos dirija a la versión clásica del Creator Studio para que nos sirva este tutorial. Entramos dentro de nuestro tutorial. Entramos dentro de nuestro tutorial. Entramos dentro de la herramienta Creator Studio y vamos a tener que ir a la izquierda, a este punto que es reproducción en directo. Hacemos una reproducción en directo. Hacemos una reproducción en directo. Y lo que queremos es un evento. Clicamos encima de evento. Y ahora tenemos que ir a la derecha un evento en directo nuevo. Clicamos encima de evento en directo nuevo. Y en principio, pues ya tendríamos que entrar dentro de la herramienta. Esto es Hangouts. Hola. Pues aquí estamos. Ya estamos dentro de la videoconferencia. Dentro de Hangouts. Pero entrando de esta manera, el resultado de toda la conversación quedará grabada en YouTube. Como veis, llevo auriculares. Es la forma ideal para celebrar un encuentro. Para que no se solapen voces. Que el micrófono no recoja la voz de la otra persona. Es la forma ideal. En primer lugar, invitaremos a las personas con las que queramos hablar. Yo en este caso he quedado con un profesor. ¿Vale? Y porque a veces llega antes la invitación por una vía que por otra, se la envío por dos vías diferentes. Vale. Invita. Y inicia la emisión. Es muy importante. No quedará registrado hasta que no cliquemos encima de inicia la emisión. ¿De acuerdo? Pues bien. Ahora esto, lo que estoy hablando ahora, ya empieza a quedar registrado. Y, por otro lado, el profesor Jordi Auzaye tiene que haber recibido mi invitación. Aquí lo tenemos ya. Hola, Jordi. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Oye, estamos en... Ahora, no te veía. Estamos en el videotutorial en español. ¿Qué tal? Ha ido todo bien, ¿verdad? Fantástico. Muy bien. Muy bien. ¿Con qué estás trabajando? ¿Con el portátil? ¿Con el móvil? ¿Con la tablet? Estoy trabajando con el smartphone. Sí. He recibido un mensaje en la pantalla. He clicado encima y enseguida me ha aparecido un mensaje. Después he clicado encima de continúa. Y ya está. Ya apareciste tú. Perfecto. Es así de fácil. Y lo bueno del sistema es que queda grabado, registrado automáticamente en YouTube. Oye, pues, muchísimas gracias y ya terminamos aquí para no alargar el vídeo innecesariamente. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Pues, hasta otra. Hasta luego. Vale. Pues, ahora clicaríamos encima de... Cierra la emisión, en primer lugar. Y seguidamente sale de la videollamada. Cerramos. Y volvemos automáticamente al espacio YouTube. Si clicamos encima del gestor de vídeos, pues aquí lo tenemos. En este caso ha sido inmediato porque es un vídeo que solo dura un minuto y un poco más. En el caso de que la conversación dure un cuarto de hora, 20 minutos, tardará un poco en colgarse en YouTube. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es clicar encima del vídeo. Y aquí sobre la pestaña... Está hablando ahora ya... Perdón. Cierro. Comparte. Y aquí podemos hacer dos cosas. O bien compartir esta URL. O bien clicar encima de inserta. Y si seleccionamos la URL más todos estos códigos, es decir, todo este paquete. E insertamos este paquete en un documento Word, en un correo electrónico o en el Aula Moodle. Pues entonces lo que aparecerá es el recuadro del vídeo en lugar de una URL. Cosa que es mucho más visual y mucho más fácil. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo... No, perdón. Me he olvidado una cosa importante y es la modalidad en la que queda registrado el vídeo. Posiblemente me lo haya saltado. En cualquier caso, siempre podemos ir a este espacio que es la edición del vídeo. Y aquí tenemos a la derecha las tres posibilidades de tener el vídeo. Que sería público. Es decir, que todo el mundo pueda acceder a él. Oculto. Que solo puede acceder a él la persona que tiene esta URL. O bien, privado. Entonces solamente nosotros podríamos acceder a él. En nuestro caso nos interesa dejarlo en oculto. Guardamos los cambios. Perdón, también aquí podríamos haberle puesto un nombre. El nombre de la actividad, el nombre de los participantes, etc. Y bien, pues esto sería todo. Espero que sea de utilidad.